¡Bolta! ¡Chau! ¡Bolta! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bolta! ¡Uff! Bueno, al parecer esta vez me fue bien, muy bien gente. ¡Ay Dios! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Boca de Joss! ¡Ah! ¡Duliar el blanco! ¡Es una inmolta! ¡Es una inmolta! ¡No puede permitir que quede así! ¡Aunque ahora está encerrado en un ataúd! ¡Podría escaparse! ¡Deberíamos purificarla! ¡No solo de inmediato! ¡No solo de inmediato! ¡Pero tenemos cosas que hacer! Por ejemplo, veré ese gato héroe que me sigue preocupando. ¡Liu! ¡Es Smith! ¡Antes íbamos a estar hablando más! ¡Sí! ¡Claro! ¡Te dejar un ataúd ahí a su merced! ¡Es de lo más frenial que podemos hacer! ¡Jajaja! ¡Ay Dios santo! ¡Vamos a volver con esto! ¡Antes que nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Smith! ¡Ugh! 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 ¿Quién es? ¡Oh! ¡Tenco! ¡Ha pasado mucho tiempo, armero! ¡Ahora no soy más que un heredo normal! ¡Ay! ¡Me estoy haciendo viejo! ¡Incluso para eso! ¡Pero veo que has vuelto sano y salvo! ¡Diango! ¡Ha derrotado al señor de los vampiros! ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo! ¡Y también a Hel! ¡La reina de los inmortales! ¡Ja ja! ¡Pero se pagó un precio! ¡A ver! ¡Perdimos a la madre de Tiango! ¡La besa es Leonard Money! ¡Sí! ¡Esto pasó justamente en el episodio! ¡En el episodio! ¡En el primer juego! ¡Eh! ¡Lo siento! ¡Y que hay de Ringo de Smith! ¡Está! ¡Así es! ¡Oh! ¡Está muerto! Muere de esa forma ante su maestro! ¡Ah! ¡Vaya aprendiz inservible! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡No sabía que su hijo estaba aquí! ¡Tiango! ¡Ja ja ja! ¡Dios santo! ¡Claro! ¡No! ¡Decía algo del papá! ¡Así! ¡Tal cual! ¡En frente al hijo! ¡Es como que lo más normal del mundo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! ¡Qué demoración se dio en esta ciudad! ¡Ay! ¡Niose! ¡Bueno! ¡Mira esto! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Parece una cuña! ¡Una especie de sello! ¡A la marcha del conde! ¡Parecía de que los hundenín! ¡Se habían terminado! ¡Pero entonces empezaron los signos de movimiento! ¡De movimiento naranja! ¡De los hundenín! ¡Quiero decir! ¡Como si estuviesen buscando algo! ¡Ja ja ja! ¡Chaya! ¡Una descendiente locuaria de la ciudad! ¡Dio la voz de alarma! ¡Dijo que los hundenín! ¡Estaba intentando romper su sello! ¡Ja ja ja! ¡Ay dios gente! ¡Lo siento! ¡No sabía que hay que celebrir con lo de sello! ¡Pero! ¡Ah! ¡La cuña rota! ¡No sé que es cuña aquí! ¡En ese sentido! ¡En ese contexto! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Ese vampiro! ¡Esa ciudad! ¡Ah! ¡No hay cosas que nos escapan! ¡Mmmmm! ¡Oh! ¡Ese es tu gato! ¡Si! Ese... ¡Ese maldito gato no es un jodido! ¡Era es la mazmorra prácticamente! ¡Era es la vuelta del mundo! ¡Y si sea manero! ¡Ahí lo vieron! ¡Lo siento! ¡Se me fue la vaina! ¡Ah bueno! ¡Hmmm! ¡Si hemos llegado tan lejos! ¡A sido gracias a ese estúpido gato! ¡Gracias Nero! ¡Je je! ¡Maldito gato eh! ¡Que por tu culpa hice toda la mazmorra más extensa del mundo! ¡Por nada! Todo por quererme cerrar ahí La escalera, el acceso a las escaleras ¿No? Y borrar la pintura Porque no fue otro, sino que el gato, gente Pero bueno, el tipo ya se va Muy bien Fuera, chao, no los quiero ver No, mentira Vamos, Tiango, debemos llevar el ataúd De la plaza, delante del mercado Ahí buscaremos al paytower, sí, sí, sí Ese ya lo sabemos Desde el primer juego, pero gente, bien, por fin Hora de hacer nuestro deporte favorito Cargar un ataúd con nosotros Porque sí, porque no hay mejor deporte Que este, que llevar el ataúd Por todo Por todo un castillo tenebroso Y pensar que es de lo más normal Del mundo, muy bien, entonces así las cosas Ay, Dios Santo, gente, como Añoraba a llegar a este punto O sea, volver a vivir Estas, ese momento clásico De esta saga, ¿no? Que llevar un ataúd contigo No le cargo la energía porque Vamos a hacer intemperie ya Y pues, no hace falta, ¿no? De verdad, benditos carros, ¿no? Que les encanta estar pitando Hacer su pitadera ¿Cómo que sí? Eso le da helicóptero O sea, le da alas de helicóptero A los carros, gente Sí Vamos a pitar para hacer más ruido Porque sí Pero bueno Aquí solo hemos venido Porque aquí está justamente La llave, gente Para poder salir de este lugar Por la puerta principal Que es lo ideal, ¿no? Oh, Dios Bueno Debo decir que tengo que dejar Esta cosa aquí Porque Pues Quiero aprovechar un poco Que estamos ahí Justamente En las andadas, ¿no? Y Bueno, a ver qué tal me va aquí Porque queda un poco complicado Con tanto enemigo Que está ahí por ahí Pero bueno En el activo solamente es eso Y al cofre Porque sí Bueno Maldito cofre ya Ay, bueno, me dio No importa, no importa, no importa No importa Bueno, bueno, bueno Te calmas, mijo Te calmas Bueno, mija Porque eres mujer Ay, Dios mío Tengo que llevar Todo este camino de vuelta Salir Esto, no Esto se va vitalísimo, gente Dios mío Dios mío Ni loco dejó todo ese trayector Oh, oh, oh Llegamos, gente Llegamos, llegamos Llegamos, gente Se siente la atmósfera Se siente Uff Muy bien, aquí es Aquí es donde debemos invocar al PyTriper ¡Tai-oh, gente! Como en los viejos tiempos Pero ahora muchísimo mejor Muy bien Situé el ataúd en el centro del PyTriper Ok, a eso voy Eso voy Ah, Dios mío, gente Como en los viejos tiempos Purificará el primer Inmortal Solo que hay que tratar de lo suyo, ¿eh? ¡Perfecto! Ahora debes ajustar los cuerdos ganadores Con un ataque de encantamiento Los inhaladores han sido bendecidos por el Parasol y la Mala Tierra Y por eso pueden amplificar la energía solar Este PyTriper es la única forma de amplificar los Inmortals ¡Perfecto! Ah, bueno, pero por supuesto No me pongo Yo voy a poner encantamiento, ¿no? La primera que me dicen Y lo primero que no hago, gente Como siempre Oh Oh, todo está preparado Va a ser raro hacer esto sin la solar gong, ¿eh? Muy, muy raro Pero bueno, eso va a haber salido, ¿no? Bueno, obviamente no voy a hacer esto de noche, gente Sería una locura Pero bueno, sí, sí, sí Eso es lo que sabemos Bueno, bueno, no quería volver a hablar contigo, mijo Y ahí está, gente Por fin Bueno, pues ser primero no debería ser tan difícil, ¿no? Y de esta forma voy a hacer trampa Porque voy a poner el sol al máximo Porque sí, ¿eh? No quiero extender más esto Digo, yo he hecho todo lo que ya Ya en su momento ya lo disfruté Y pues esto es como que más pan de lo mismo, ¿no? Que a pesar de que es para la primera vez en el juego Que lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, aquí me están hablando De lo que puede ser el Inmortals En cuanto, pues, esté ahí Estamos en el proceso ahorita de purificarlo Así que eso lo tienes que tener cuidado, ¿no? Ahí está justamente la polilla Polilla de nieve Ahí está, se va haciendo O sea, miren cuánto le estoy bajando Ok, bueno, claro Obviamente me va a atacar, ¿no? Va a ser un poco complicado Pero no, no, no Como en los interiores míos Ya empieza, ¿no? Ahí está Justamente hay que devolver esa cosa morada No sé, pero bueno Dios, Dios, Dios Ahí está ¿Qué? Por fin me he despertado De mi profundo sueño Pero ahora ¿Es esto el final? ¡Hermano! Oh, Dios De nada te sirve gritar por tu hermano Purificación finalizada Dios, que no sé hablar ¡Bien! Muy bien, gente Me fascina la idea De que hemos hecho esto rápido Bueno, no tan rápido, ¿no? Ah, bueno ¿It's to that matter? Ahora no tiene modo de regresar Bien, gente Buen trabajo, chicos A la del Niango Perfecto ¿Eh? ¿Quién está haciendo Esosos por ahí? ¿Se le da a Loli De pelo rosado? Vamos a ver ¡Oh, mira! ¿Se recuerdan de ella? La del primer castillo Ah, maestro Niango Maestro Tenko Ah, Lita ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo aquí? Luz un del Medore O sea, Miguel Claro, como dijo Sabata Ya el signo de los inmortes Llanen algo Ocultos en la sombra ¿Tú no puedes hacer nada? Oh, vamos, por favor Vaya, lo siento, pero No puedo quedarme al margen Ocultarme en un lugar Ocultarme en un aseguramiento Justo de dos Arriesgan su vidas En batalla Ah, pero tú eres una doncella No un guerrero Bueno, tampoco hay que ser tan sexista, ¿no? Es prudente que te pongas en peligro a propósito Ah, es cierto que no soy un guerrero Signo de doncella Pero, ¿cómo doncella terrenal? Creo que hay maneras que me... Ah, hay tareas que me correponen a mis maneras What? Además, Miguel es mi hogar Por favor, no pueden negarme la oportunidad de aportar un ranito de arena Ah, por favor, vamos Para liberar de la oscuridad a la ciudad del sol Ah, bueno, de acuerdo Si estás tan decidida, no diré más Bueno, por si un poco de contexto Pero si no se recuerdan Fue la primera que descata... Doncella que rescatamos Eh, casi como... Sí, la primera más mora Donde hicimos el primer inmortal, justamente Lamento la redundancia, ¿no? Pero... Pero sí, ella es la misma persona Esa es la que ahora un poquito más tecidita Bueno Se supone que lo es un denio Desaparecido de la ciudad Pero aún no se puede Purificar ¿Se te ocurre por qué? A ver, a ver Mmm, claro que sí A ver, aquí tenemos la explicación En San Miguel la tierra A partir del poder del sol Antes de absorber la luz solar Que se rama sobre ella Alguien se está llevando esa energía Oh, por eso es que todo está invadido, gente Si es lo que sea Debemos impulsarlo La semilla del árbol solar Nunca tracerá Y su poder no podrá purificar la ciudad Oh Ya veo, ya veo Ya sabemos lo que debemos hacer Primero buscaremos al vampiro Y recuperaremos El solar gun Luego nos desharemos de aquello Que roba la energía de la tierra Perfecto Lo que ahora necesitamos Son pistas Las pistas de blue, gente Quizás el mío Las chicas y la sol Hagan encontrado algo Vamos al mercado Andando en el mercado Pensaba que podría ser útil Para las personas Que pegaban en la ciudad A ver, así que decidí Abrir una frutería Muy bien Ese es un ranito de arena, gente Estoy segura De que no sea la fruta Que venda las ayuderas En nuestra aventura Pero bueno Fuera bromas Que sí Va a ser medio útil, gente Sí, gracias, ¿no? Qué bonita vos Perfecto Se va la doncella Estoy seguro de que Lita hace todo esto Para ayudar a su ciudad Bueno, no es la culpa, ¿no? Pero creo que también Quiere que está cerca de ti Oh Fantástico Puede ser Ese un problema Muy bien No debes perder esa batalla Así que se cumplirá su sueño Oh, bueno Chipeo al máximo, gente Ah, Dios mío Bueno Decirles que pues ya Ya podemos volver aquí Y hablar con unos personajes Que hemos rescatado Pero no quedar contigo Tenko Entrometido Ah, parece que has podido Purificar así, mortal El hijo del arancas Vampiro Rango Ay, Dios Que por eso es la boya Se me está Ay, jodiendo un poco la garganta Perdón, gente Chica girasol Me ha contado lo que ha ocurrido Que lo malo es ser esta voz O sea, no, no estoy acostumbrado A la solar bomb, eh Pero solo lo habéis Usado con el arancas Y puede ser aún más poderoso ¿Ves? Aunque antes tienes que alcanzar Un nivel superior Y mejorar tus armas Sabes lo que tengo Que tengo una herrería, ¿no? Con tu poder solar Podemos hacer armas Aún más poderosas Mmm, sí, gente Me la forja solar, ¿sabes? Pero para tener un arma nueva Necesito otras dos Otras dos Con las que trabajar Por supuesto La cualidad de un arma nueva Depende de dos originales Eh, no sé si puedo hacer ahorita Algo con esto de la herrería Para mostrárselo O dejarlo para una próxima Eh, voy a estar ahí pendiente Más que todo Por la simple y sencilla razón De que, gente Eh, es algo un poco Que les tengo que medio explicar Bueno Eh, ¿eh? ¿A dónde salió esta? Me dio un susto Has ido al viejo Y de paso Te encargarán inmortal No está mal Y todo por ese Sol de Vice Que te preste Que te preste, perdón Yo hubiera pensado Que esa chatarra Servía de algo Y ya Oh, Dios mío Pero bueno En cuanto al verdadero Paradeo de ese vampiro Siente una gran oscuridad En la zona donde Va y le recogió esa lens Oh Esos restos del desierto Del sureste Son unos tantos sospechosos Oh Se va por ese camino Ten cuidado Detente más de una presencia Oh, Dios Al menos dos y montas En los restos Oh, dos, gente No Ah, voy a hacer Voy a hacer la siesta Vigila Esta barrera No es moco de pavo, ¿eh? ¿Sabes? No es nada fácil Estar en la posada Después también Se lo ha sucedido Por ellos Efectivamente Elemental Mi querida Watson Quería más que todo Guardar Por cualquier cosa Porque no lo he hecho Y quiero ver Si puedo hacer algo En la heredería Para mostrarlo Si no, lo voy a dejar Para el próximo episodio Ya lo veremos No, no puedo hacer nada De momento, gente Lo voy a tener que dejar Para la próxima Es que no tengo armas Como para demostrar Y ahorita Hacer las combinaciones Con las armas Que tengo Pues no No sirve de mucho A lo mejor Lo dejo para la próxima Para satorar tanto el video Y de paso Aquí mostraciones Que podemos conseguir Mejores Atawits Que nos van a ayudar Que nos van a ayudar De madera No voy a pensar mal No voy a pensar mal Por favor Pero bueno Ah, déjame venir Solo un poquito más Ok Pero bueno No hay tiempo Mija El mundo está en peligro Ah, ¿qué? No hay que despertar mi sueño Toma esto El hechizo del agua del diablo Son Magifreeze ¿Estás listo? Me congeló, gente Qué malvada, Loli Pero bueno Eh, disculpen que me he callado Pero justo paseo a otro camión Pero bueno Perdóname Cuando me despierto Soy una riñona Es por mi Presión sanguínea baja ¿What? ¿Presión sanguínea baja? ¿Una niña? Ya veo Bueno, no tengo que estar mintiendo No está tomando el pelo ¿Sabes que te entendería? Tengo Sí, sabía que era una niña No es una broma, ¿no? Por eso siempre puedo contar contigo Oh, todas quieren con Diago, gente Muy bien Te enseñaron esa magia que he usado, ¿ok? Me la va a enseñar, gente Muy bien El agua me bendice Oh Has aprendido la Sun Magic Freeze Como explica y freeze, gente Es la magia para amenazar Y para hacer a los enemigos Terminan los monstruos enemigos En ese estado Los enemigos no pueden moverse Durante un breve espacio de tiempo Eh, básicamente algo tempor Muy temporal Solo funciona así Se usa desde atrás Y es cierto Y hay ciertos Animios que no le afecta A diferencia de la Moonlight Moonlight Magic Eh, no Magic no usa energías Sin necesitarle a la luz del sol, ¿ok? Así mientras el indicador solar Este por encima del nivel de magia Puedes usarlo tanto como te apetezca Aunque el indicador marque Vacío Puedo utilizar el freeze de nivel 0 Pero el tiempo que esté activo Depende del nivel del indicador ¿Recuerdas? Bueno, no tan complejo Solamente decirles que pues Necesitan sol Sí o sí Irónico, ¿no? Porque es una magia de hielo Y pues Bueno, ya saben No es lógica de juego, ¿no? Bueno Por fin Vamos a hacer esta más moral Viendo que Con los recortes que le haré Puebla Probablemente, joder Que no sé hablar, gente Se me lagua Se me lagua Dios santo Se me traba la lema un poco, ¿no? Ahí está Eh, no Con las arañas no sirve La verdad Y voy a hacer esta más moral Como para compensar un poco Que haya dejado a la mitad El 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 Vídeo anterior Justamente Y decirles pues, gente Que aquí tenemos el mapa Creo que es lo único Que tenemos que hacer por aquí Ah, pero bueno Malditas arañas, ¿no? Maldita sea Ahí estoy usándolo Por si acaso Pero quiero mostrarlo Que mejor con un enemigo, ¿eh? Ok Eh Yo me voy Me piro vampiro Oh, 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 oh Tengo que aquí No hay Bueno, solo hay arañas Ay, bueno Bueno Entonces no sea La que tira veneno, ¿no? Porque no Creo que no estoy Con tantos Eh Antílutos Ay, bueno A la mano, ¿no? ¡Epa! Cayó una por ahí Pero bueno Yo la dejo ahí Que se quede Ok Esta baldosa Si no estoy mal Sí Esta baldosa Funciona si no hay sol O sea Me pregunto a estas mecánicas ¿Cómo le haría yo? Si lo estuviera jugando En emulador de verdad En emulador de verdad Es un cartucho de verdad Joder, Fred O sea Qué curioso, ¿no? Porque, o sea La mecánica estaba En de que Si no había sol La plataforma Sí se mueve Para donde estás tú Pero si hay sol Pues ahí sí se mueve O sea Vuelve a su A su punto de origen Se podría decir Y es que básicamente Esa es la 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 magia De este juego, ¿no? Que Eh Nos sentimos O sea Este Te Fomenta un poco También la La atractividad Para resolver los pozos Porque Todos se basan En el sol Básicamente Ah, bueno Las malditas arañas De demonios Que vuelven Una y otra vez más Yo las odio Gente Yo las arañas Y yo De verdad No podemos estar En un mismo En un mismo cuarto En un mismo lugar Compartiendo El mismo aire Porque yo O sea Las mato O la O la No sé Las dejo por ahí Ay, por ahí Por Dios Lo que es que me sale Tan mal esto Ok, con cuidado Fret Ah, cierto Aquí se viene un post Un poco interesante Pero no Nada Hay que perder Si a día les digo Más que todo Es que me van a recuperar Un poco Bueno, ya todo recuperado Ya podemos hacer Y seguir Antes que nada Matar a estas estúpidas arañas Y lo puedes hacer Desde la plataforma Pero te dejas Como que te tire veneno Y pues Te sale Bastante mal Ahora sí El post Que les voy a contar Comentar, perdón Es No tiene nada Del otro mundo Ok, aquí Fíjense en las flamitas Que vienen a ustedes Aquí me vinieron 3 Ya les voy a decir Por qué esto es importante Ya les voy a decir Quiero les determo Este 4 veces En la dirección De la hora Que señala el Clorofolum El Clorofolum Son esos enemigos Asumo yo Decidese a volver Decidese a las 12 El punto O sea A donde hemos entrado Entonces Como vino 3 Pues nos hemos ido Al sentido horario De la hora No sé cómo explicarlo Pero ya saben La de arriba Es la 12 Y la de abajo Pues ya saben Son las 6 La de la derecha La de la derecha Es la hora La 3 de la tarde Y la otra Es las 9 Ustedes ya saben El sentido de lo Y listo Solo tienen que Contar más o menos En qué sentido sería Por ejemplo Por ejemplo Si está en un número Que es diferente De 9 Siempre iría A la izquierda Pero que no sea Menor de 6 Así ustedes ya saben Sé que lo hice Bastante rápido Pero es que tampoco Quiero complicarme Tanto en ese espacio Porque tengo que Seguir avanzando Pero es básicamente Hacer eso Seguir O sea Seguir Contar cuántos Clorofolum hay Y en eso Pues irte por el sentido Correcto De las agujas Del reloj Más que todo Para así Poder salir De ese lugar Porque si es un laberinto Porque si no sabes Qué hacer Pues te pierdes Y ya está Por Dios No sabía Que había matado Al enemigo Al imbécil Este Pero como siempre Ahí está Eso es lo único Que tenía que hacer Y listo gente Tenemos la llave Para entrar A cierta parte Que vimos hace rato Y justamente Aquí salimos A la interferera Para más que todo Volver hasta ahí Porque ahí está La verdadera Mazmorra Gente Esto no es nada Esto es un preámbulo Por eso es que me quería Yo me quiero apurar Mejor dicho Para poder hacerle Esto lo mejor posible Gente Ahí estamos A la llave Guarrada Wow Oh a ver Qué va esto Hmm Déjate de llegar Por el sol Ok Bueno Si el sol Me indica Que tengo que ir por acá Pues asumo Que es por acá ¿No? Bueno Estos payasas Si los tengo que matar Sí o sí Rápido Y bueno Como decía Estas mecánicas Del sol Pues hace que el juego Sea bastante interesante O sea Que la experiencia Que te transmite Un emulador No es la misma Que tener en cartucho Y leí por ahí Que el primer cartucho Se te permitía jugar Con luz De lámpara La luz Que tener en las lámparas En cambio Con los cartuchos De Bokai 2 No se puede Ok Creo que lo único Que debería de hacer Aquí Es solo matar Estos imbéciles Pero se me Se me han olvidado Gente Yo iba de No sé Pensar que tenía que hacer Otra Otra estupidez Y era solamente Sí Sabía que era esa Sabía que era esa Matar a esos imbéciles ¿No? Que me desconcerté Un poco Ok Bueno aquí Farayki payasos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bien Seguimos de subir En el nivel Si me voy a recuperar Sí o sí Y subir mis stats Mis stats Ahí Ahí está Vamos a Un poquito más balanceado ¿No? La fuerza siempre Más sobre la agilidad Eso siempre Ok Aquí Yo soy imbécil No me di cuenta De que tenía que hacer esto Y bueno Ok No sé por qué Pero tú me caes mal Me hiciste que me muriera Y eso no te lo voy a perdonar Ay Dios mío Cuanto nos faltará Ni idea Aunque aquí No sé qué tengo que hacer O no sé Por qué dirección Irme Aunque creo que No, no hay puertas Ni nada Ah, claro Matar a estos imbéciles Ahí está Listo Nada del otro mundo Gente Nada del otro mundo Me parece bien Así que sean los pulsos Rápidos ¿No? Y sencillos Porque tengo que Uf Todavía nos falta Para llegar para el jefe Dios mío No jefe Pero ya saben ¿No? La trampa final Uf Este puzzle Dios Sí, ya sé cuál es Dios Ok Ya me aburrí Gente Ya me aburrí Es que esto es bien aleatorio Tengo que formar Tengo que formar el cero Pero aquí estoy formando un tres Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Bien Guau Me costó O sea Tengo que Golpear la araña correcta Y de ahí formar el cero Guau Guau gente O sea Como les digo Bokai 2 Incrementa la genialidad De los puzzles De una manera Que hace que el uno Se quede como que Como todo No sé Lo deja Lo deja bastante Humillado Se puede decir así Y me parece genial Porque eso es lo que Trata las secuelas ¿No? O sea Improvisar Y mira Me dieron Oh me dieron mal tío O sea No 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 Ya para el siguiente episodio Vamos a hacer lo de la R de día Que no sé hablar Sí o sí gente Les voy a explicar más o menos Por qué me importa Conseguir esas cosas Ya les explicaré Dios mío Ahora solo falta que Ok Sí Me lo imaginé Por Dios Sabía que no podía pasar Ileso de aquí Que me lo temía gente Tanto que me costó Atinarle el segundo Y de paso Cuando yo lo hago Lo apago Cuando regreso Dios santo Eso solo le pasa a Fred Gente Por Dios Ok Esperemos que ya Podemos llegar fácilmente Ok Esto que ya sería todo ¿No? Ah mira Sí Por fin Hombre Mira tú Los que aparecen acá nuevamente Los golen de loca Ah cierto gente Algo que les quería comentar Es de que ya no O sea Esto que ya ustedes Ya lo vieron ¿No? Pero ya no está Ese sistema de calificaciones Que te daban al final De terminar una mazmorra Cualquiera que sea Eh Lo eliminaron No sé por qué Lo eliminaron Por mi bien O sea No me molesta Pero sí Ya no está Casi que te puedes tomar Tu tiempo de hacer esto Ay por Dios Me va a matar Fred No puedo creerlo Por Dios Menos mal tenía esto O sea Increíble que Esté a punto de morir Pero bueno Ahí está Fuera de aquí Nada más que eso Maldito golen Oh Oh hijo Soy Luis ¿Quién es Luis? Esos son los MPS Y me había tapado aquí Pensé que ya me habían dado Por muerto Te lo aseguro Pues bueno Quizás vaya ¿Dónde están los otros? Ah Parece que la nueva plaza Te lleva a la entrada De la mazmorra Pero ¿Por qué no lo usó antes Viejito? No conozco el video La vida es demasiado preciosa Para perderla Así es lo mono Pero bueno Eso sería prácticamente Toda la mazmorra Dios me quedó Está largo este video Wow Como 34 minutos Increíble Así que bueno Ahora regresar Y despedir Este bonito video Ya vamos Ahí está Quería justamente Llegar a este punto Para decirles que pues Gracias gente De verdad por haberme acompañado Espero que les haya gustado Mucho este episodio Y ya saben Si no dan like Van jamen Si no dan like Van Van Así pique van Bueno Ahora sí Estoy exhausto Nos vemos Bye Bye